hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección a las naranjas disfónicas del taller de corte y corrección va a ser muy cortita esta miren le voy a mostrar una cosa un señor está muy 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 con una resaca se mandó una borrachera mal la noche anterior o anoche las orejas lo trataban mal y el dolor de cabeza iba peor así que abrió la gaveta donde se encontraron los medicamentos le agarró un ibuprofeno así que muchachos vayan poniéndose en órbita con este cuento de don bruno mire el man todas estas palabras están acá yo ya le doy la extrema unción a esa chao listo el pollo así que todas estas palabras se pueden emplazar por cuatro una dos tres cuatro se ponen en pausa y cuando vuelven con bruno le decimos cuáles eran ok sí bueno a ver uno de ellos listo volvieron volvieron de la pausa cuáles son esas palabras mira yo se lo voy a decir ahora listo estas serían las cuatro palabras qué nos permiten decir exactamente lo mismo que antes decíamos con 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 a ver con diez palabras así que bueno ahí tenemos una mejoría las ojeras lo delataban mal y el dolor de cabeza iba peor así que sacó del botiquín un ibuprofeno porque el botiquín es la miren gaveta donde se encontraban los medicamentos es como decir el mueble donde yo guardo el escabio como sería una sola palabra esa la voz la bodega acá acá dice germán macerdo dice la bodega bueno muchachos hablando de eso yo me voy a ir tomando un buen jarabe para datos un buen malbec señores hasta pronto y le hacemos con todo esto que está en el taller de corte y correa